Rusia avanza en la guerra con Ucrania. Declaración del responsable del centro de prensa del grupo Vastak. En la dirección sur Donetsk, las unidades avanzadas del grupo Vastak se abrieron y, con el apoyo de la artillería, destruyeron un grupo de reconocimiento enemigo al sur de Prichistovka. Un obús M777 de fabricación estadounidense fue destruido por la munición merodeadora Lancet en el área de Satyorsky. El cálculo del sistema de defensa aérea OSA AKM derribó el UAV Furia. Un ataque con misiles del Aymars MLRS fue repelido en la dirección de Zaporozje. Los sistemas de defensa aérea de Buk derribaron tres misiles. El fuego de artillería destruyó dos puntos del alcance temporal del enemigo descubiertos durante el reconocimiento aéreo cerca de los asentamientos de Kamenskoye y Nogodanilovka. El obús Mstabé en el área de Timirovka, camionetas con militantes en el área de Malaya Tomatska y Kamenskoye, y un camión en el área de Charibnoye. Los UAV Puma y Leleka fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!